Hola, soy Vanessa Viqueira, psicóloga y en este vídeo voy a hablaros de los 7 hábitos de las personas altamente efectivas propuestas por Stephen Covey. Todo parte del hecho de que somos seres dependientes, somos como niños y niñas. Crecemos con la mentalidad de que las cosas se nos deben dar, nuestros fracasos son culpa de las demás personas y la vida es injusta. Si llegamos tarde, la culpa es del tráfico, si nos despiden es culpa del jefe o la jefa, si tratamos mal a nuestra pareja es porque él o ella nos sacó de nuestras casillas. La dependencia es un estado donde consideramos que somos víctimas de todo lo que nos sucede. Necesitamos evolucionar de la dependencia hacia la independencia, pues es la forma de lograr lo que Covey denomina la victoria privada, la cual experimentamos cuando aprendemos el autogobierno y la autodisciplina. Veamos estos 7 hábitos. Hábito 1. Ser proactivo. Voy a empezar explicando qué es lo contrario, es decir, las personas que son reactivas. Las personas reactivas son aquellas que tienen dificultades para posicionarse ante las circunstancias, pues se desbordan emocionalmente ante las situaciones externas adversas. Pierden mucha energía juzgando y criticando a los demás, perciben los cambios como amenazas, tienden a quejarse verbalmente, pero no ejecutan ninguna acción al respecto, les falta iniciativa, tienden a culpar a los demás de sus problemas, de un largo etcétera. Por el contrario, las personas proactivas se mueven con un pensamiento estratégico, procuran ser positivas ante las situaciones, para así evitar caer en el victimismo. Usan la creatividad para poder elaborar constantemente alternativas, tienen claros sus objetivos y generan acciones para lograrlos. Se anticipan a los problemas y no permiten que éstos se alarguen en el tiempo, sino que toman decisiones rápidas y pragmáticas. También saben comunicar a su entorno de forma adecuada cómo se sienten, qué opinan y qué necesitan, es decir, son conscientes de su libertad para poder elegir una respuesta interna y externa ante las circunstancias. También un largo etcétera podríamos seguir. Hábito 2. Empezar con un fin en mente. Este segundo hábito parte del hecho de que necesitamos programar nuestro futuro. Hoy necesitamos ver claramente cómo queremos que nos recuerden cuando ya no estemos. ¿Quieres que te recuerden como un buen padre o una buena madre, un empresario honesto, una empresaria honesta, una persona que está comprometida y que cumple su palabra? Para ello es necesario construir una misión personal y una vez está definida se puede establecer aquellos roles que son importantes para lograr esa misión, colocando metas y actividades diarias que te lleven a cumplir tu misión a largo plazo. Hábito 3. Hay que poner primero lo primero. Este tercer hábito trata sobre la capacidad de priorizar las actividades en tu vida personal para así poder enfocarte realmente en aquello que es importante. Para ello es necesario diferenciar actividades importantes de actividades que son urgentes. En este punto, tras haber visto estos tres hábitos, si logramos en primer lugar ser proactivos, es decir, no somos víctimas de la vida y elegimos una actitud adecuada. En segundo lugar, empezamos con un fin en mente, es decir, tenemos clara nuestra misión en la vida y de esta forma enfocamos nuestras actividades diarias en pro de llevar a cabo nuestro propósito. Y en tercer lugar, ponemos primero lo primero, es decir, priorizamos las actividades de nuestra vida, planificamos nuestra semana con el objetivo de minimizar crisis y emergencias e invertimos nuestro mayor tiempo en las actividades importantes, de esta forma llegaremos a experimentar lo que COVID denomina la victoria privada. Es decir, nos convertiremos en personas independientes y con los fundamentos correctos para cimentar así nuestra victoria pública. Vamos a seguir viendo los hábitos que nos quedan y que nos llevarán a alcanzar la victoria pública. Hábito 4. Pensar en ganar-ganar. En cualquier transacción en la vida debemos buscar intencionalmente que ambas partes ganen. Bien sea en las relaciones de pareja o expareja, en los negocios o en otro tipo de relaciones. Siempre salimos mejor si ambas partes ganamos. Cualquier otro tipo de transacción que no sea ganar-ganar es destructiva debido a que genera siempre un perdedor. En consecuencia, esto crea enemigos, malos sentimientos, fracaso y hostilidad. Seremos personas más efectivas si multiplicamos aliados y no enemigos. Hábito 5. Primero comprender y después ser comprendido. Si deseas desarrollar relaciones ganar-ganar, recuerda que debes comprender muy bien qué es lo que la otra persona quiere y qué significa ganar para esa otra persona. No asumas que sabes si no escucha. No te opongas a lo que escuchas. Simplemente hay que ponerse en el punto de vista de la otra persona. Esto es aplicar una comunicación empática. Hábito 6. Sinergia. Estoy segura de que has escuchado en algún momento que el poder de un todo es mayor que el de las partes. Bien, pues esto es lo que Kobe llama sinergia. Para lograr este estado, es de suma importancia que exista excelente comunicación con las personas. Los dos pilares de la sinergia son comunicación y cooperación. Lograr desarrollar estos tres hábitos en tu vida te llevarán a la victoria pública, la cual se cosecha cuando construimos relaciones profundas, duraderas y efectivas. Esto nos lleva a la interdependencia. Finalmente, en último lugar, nos encontramos con el hábito 7, el cual estás desarrollando ahora mismo mientras estás viendo este vídeo. Porque las personas altamente efectivas se toman su tiempo para cultivar su cuerpo, por ejemplo, ejercitándose para desarrollar fortaleza, flexibilidad y resistencia física, su alma a través de la meditación, su mente leyendo, aprendiendo algo nuevo y su corazón, trabajando en el desarrollo de una conexión emocional positiva con otras personas. Espero que os haya gustado este vídeo. Y recuerda, escucha activamente, comunícate adecuadamente y no demandes innecesariamente. Haciendo todo esto y convirtiéndolo en hábitos, te transformarás en una persona altamente efectiva. Si deseas conocer más acerca del mundo de la psicología, puedes visitar el blog de Psicoactiva, donde encontraréis muchos artículos interesantes.